Estimados amigos de la Federación Nacional de Departamentos, en primer lugar tengo el honor de dirigirme a ustedes por este medio para expresar mis agradecimientos por la labor de apoyo que ha recibido esta embajada por parte de las federaciones de desarrollo de proyectos de hermanamientos entre ciudades y regiones de Colombia y la República Popular China. Para mí y para el equipo de esta misión diplomática es muy importante trabajar con personas y entidades que comparten el mismo deseo de progreso para nuestro país y hemos encontrado en la Federación un socio ideal en el logro de este objetivo. Colombia ha realizado 16 proyectos de hermanamiento entre ciudades de Colombia y China y actualmente, gracias también al apoyo de la Federación, nos encontramos adelantando el proceso de hermanamiento entre la provincia de Shanxi y el departamento de Boyacá. Dos entes administrativos regionales muy importantes en ambos países que estamos seguros desarrollarán una fructífera cooperación en temas como el medio ambiente, la descarbonización, el turismo y la agroindustria, entre otras. Considero por lo tanto que la Federación Nacional de Departamentos está llamada a desempeñar un papel crucial en la coordinación e integración de los entes departamentales y en ese sentido puede ser un pilar fundamental para coordinar el desarrollo de la comunicación, cooperación e intercambio entre las distintas instancias y entidades regionales de Colombia y China, objetivo que quedó establecido en la declaración conjunta aprobada por los jefes de Estado durante la reciente visita de Estado del presidente Gustavo Petro a China. Para lograr este propósito común, esta Embajada pone a disposición de la Federación todos los recursos que estén a su alcance para servir de puente entre los departamentos de Colombia y las provincias de China con el fin de lograr a través del fortalecimiento de la relación bilateral, la cooperación y la amistad entre nuestras dos naciones, el desarrollo tan necesario para nuestro país. Finalmente, y como objetivo principal de este mensaje, quiero expresar de más sinceras felicitaciones a la Federación Nacional de Departamentos en sus exitosos 30 años de existencia y augurarle muchos éxitos más en el logro de su misión vital para el país, como es integrar y coordinar los esfuerzos de los departamentos colombianos para que juntos logremos hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Muchas gracias.